Se llama Juan Marcelo, es una pieza de una compositora mexicana, Eva, que vive en Sonora y está muy contenta de pensar que ella no pudo venir, pero que su música viene hasta más. Esta pieza nos ha gustado mucho porque ella la dedicó a su tío abuelo, pero dice que para ella era su abuelito. No sé la palabra correcta para abuelito aquí. ¿Se me ayuda a tu amor? Gracias. Todos tenemos una voz en el corazón que ya se fue. Es un homenaje, un poco de tristeza de que se fue, pero alegría porque lo tuvimos en mí. A su merced, tomo sé, de la maestra, Luzia Zotoba, Jaime Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!